Amigos, ¿cómo están? Hoy es mi cumpleaños. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Hoy es mi cumpleaños y vamos de salida. El primer vlog del año. Espero que hayan tenido felices fiestas. ¡Bravo! Acabamos de salir de casita. Vamos a ir a festejar. Bueno, ya empezamos el festejo desde temprano. La Musqui me consintió. Hizo el desayuno. De hecho, la Musqui siempre pide el día de descanso cuando ese es nuestro aniversario. Cuando es su cumpleaños, cuando es mi cumpleaños, cuando es cumpleaños de Edith. Ahí ya se acabaron tus vacaciones del año, amor. Porque tienen, ¿qué? Seis días de vacaciones por año. No, cada mes tienes uno. Ah, cada mes uno. Pero depende de experiencia. Si entre más años trabajas, te agregan más días. Entre más chavo ruco, más descanso, ¿no? Pues claro, necesitas más descanso. Y pues me dijo la Musqui que quería de regalo de cumpleaños. Yo le dije que pues ya el teléfono fue más que suficiente. Pero él dice, no, no, yo te quiero consentir. Y pues me hace falta un perfume. Ya se me acabó mi perfume. Y le dije, pues bueno, un perfume. Y me dijo, bueno, vamos al mall. Sirve que llevamos al pequeño de paseo. Que se divierte un ratito. Y pues también nos sirve de distracción para nosotros. Entonces vamos a ir a comprar eso. Y llegamos al auto. Vamos a meter a este lado. Bueno, pues vamos a ponerle gas al auto. Y fíjense que la Musqui me dijo, ¿por qué no te haces una tina de baño? Yo le dije, si me hago la tina de baño, voy a salir del baño y voy a quererme ir directo a la cama a descansar. Que ya no me van a dar ganas de salir. Entonces, ayer me bañé en la noche. Entonces le digo, pues nada más me arreglo bien el cabello. Y de regreso hoy, y de regreso del mall, pues ya me hago mi tina de baño, descanso. Y así porque si no, tendríamos que esperar también hasta que Eden tome su siesta. Y luego se despierte. Y hay veces que Eden toma su siesta como hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces ya sería muy tarde. Hoy llegamos a este lugar para entretener a Eden. Hice la Musqui que es gratis para nenes. Mami subió a esta cosa y se cayó. Y digo, yo me siento que no voy a parar. Porque fui como gorra en la volván. Híjole, ¿cómo te caíste? Esa encima de ti estaba. Esa más se sentó encima de ti. Lo bueno es que estas señoras de atrás están entretenidas. Sí, ¿verdad? Híjole, nada más se abrí las piernas para arriba. Sí, mira, construimos aquí a Eden. A ver, enséñanos. Oso, ¿cómo subes? Corremos, corremos. Miren, entramos a una tienda donde venden cositas para eventos. Pensamos que era una tienda de niños. Por eso entramos. Pero bueno, la cosa es que, miren, les quería comentar que encontramos en esta tienda piñatas. Ya empiezan a hacer piñatas aquí. Me pareció muy curioso. Porque luego mis amigas así como que andan buscando lugares donde vendan. Y miren, en este mall encontré para las que quieran venir a comprar su piñata de Minion. Qué bonito. En la mosquí bien sorprendida que encontraban las piñatas. Raro, ¿no? Sí. Mira, para llenar dice tu fil fresquio. Ajá. Apretas, seguro se abre un oito y ahí metes todos. Sí, metes los juguetes, los dulces. Y luego sabes que en México hacen piñatas para... de broma. Y a veces les ponen chiles, jalapeños, en vinagre y cosas así. Entonces las rompes y te caen todos los chiles. ¿Y no es caro? Ah, 120 cuesta. Quienes 20. Pero cuesta 120. Y rellenos, rellenos, rellenos. Ya te sale como en 200 cheques la piñata. ¿Sabes cuánto quepa ahí? Sí. Es bueno, me gusta. Mira, este de tesoro me gustó. Sí, yo también lo piqué. ¿Verdad? Pero este es bien duro para romper. Este no te sabe. Está muy padre. Las de niñas están más bonitas que las de niñas. Miren qué bonitas. Esta es para niñas. Ay, no. Mira la de flamingo, amor. Ah, mira, es tu favorito este. ¿Qué es? ¿Rompope? No. No, Blue Moon, que compramos el vino que te gusta. Ah, el vino. Yo rompope. Ah, rompope. Yo ya me emborracha pensando en rompope. Sí, es el vino que compramos para nuestro aniversario, ¿no? Sí. Compramos este. Rápido se va. Está rápido se va. Este, mira. Como agua. Sí, está bonito este. Sí. Vamos a ver, tal vez del otro lado encontramos más piñatas. Vamos a ver. Ah, no. De este lado son globos, nada más. Globos. Bueno, pues bueno, aquí todos los dulces que venden en Israel, paletitas, gomitas, la verdad que todo se me antoja porque yo siempre he sido muy dulcera, muy. Uy, o sea, yo me puedo acabar una bolsa completa de gomitas en un día. ¿Estas te gustan? Me gustan estos y estos. ¿Cómo crees? Sí, a esos de rojos. ¿De todas las gomitas? Que he probado aquí son las que menos me gustan a mí. No, ¿cómo crees? Sí, no sé porque me saben como a plástico. Y estos yo no puedo comer. ¿No? No, al revés. Fíjense que de aquí mis gomitas favoritas son estas de osito y hay unas de fresa y de plátano. Estas de plátano son mis favoritas y unas de fresa que ya siempre les he dicho que esas son mis favoritas. Pero bueno, ya vámonos de aquí porque si no voy a salir con unas gomitas y no puedo comer dulce y más que ya está próxima mi intervención con la camarita. Ay, qué rico. Yo sería feliz en una tienda de estas, trabajando y comiendo todo el día. Feliz, feliz. Después cada mes vienes por mí, cada vez más grande yo. A ver, yo ando de antojo de un yogur. Ah, ya varios días vengo con este antojo de yogur. Desde la vez que nosotros fuimos a... Jerusalén. Ay, Yafu, ¿no? Ay, Yafu, sí. Para comprar, entonces te antoja otro yogur, así bien rico, así sabroso. Vamos a ver si venden. Y luego nos toca comprarte tu perfume. A ver si lo encontramos. Y también compramos un pastelito. Ah, también, ok. Vamos a ver también si encontramos. ¿Hay más tiendas adentro? Abajo. Ah, abajo. Sí. Yo pensé que cerró la parte de arriba. Por cierto, no les hemos comentado que este mall está justo al lado del aeropuerto. Ahí pueden ver los aviones. De este lado. Por aquí. Es que por la luz no veo. Pero pues estamos justo enfrente del aeropuerto. Por si llegan a Israel y quieren pasar a este mall. Muy bonito mall. Está, está muy bonito. Se llama Big Yehud. Y ahí hay esta cosa, que a ver, ¿cómo se llama? Binoculares. Binoculares. Ahorita voy a ver. Para ver los aviones. Sí, bonito. Está muy padre. Acondicionaron todo muy bonito con sillas. Por ahí hay sillones. Y como dice la musky, allá pusieron binoculares y puedes ver cómo llegan los aviones. Todo muy padre. Este avión que está por acá, se ve bien cerquita. Guay, guay. Pues ves los detalles más chiquitos. Llegamos a los helados de la musky. Estos son los que le gustan de Golda. Pero esta vez vamos a pedir de yogur. Y le puedes poner varias cositas aquí. Ajá. Yo siempre que venimos, nos vamos de aquel lado. Directo a los helados y nunca volteamos para acá. Entonces le puedes poner este... Nueces. Es como... ¿Cómo se llaman estos helados en México? Nutri, nutri, nutri algo. No me acuerdo bien. Bueno. Listo. Ya tenemos el helado por acá. Más bien el yogur de helado, ¿no? Aquí solo huele a yogur. Sí. Mira, mira, se duro. De helado. Lo bueno es que no hace tanto frío hoy para comer helado. Y Edencito siempre le pedimos estos conos de galleta que le gustan mucho. Ahorita que se los termine le damos también yogur. Aprovecho. Ahora sí, hicimos algunas compras. Y aquí está mi perfume que quiero en esta ocasión. El Blooming Bouquet de Miss Dior. Aquí está. Este es el que me voy a llevar. Huele rico. Ya se lo dio a oler a Mosk y dice que está muy rico. Este me dio primero probar la de rosas. Rosas y rosas, ¿no? Este. Y este me dijo huele como a jabón. Yo huelo, pero sí huele mucho a rosas, ¿sabes? Huele, tiene un rosa. Este huele muy suave. Y este huele a rosas. Huele, no sé, floral más. Este huele rico. Dicen que este también huele rico. A ver, amor, quiero olerlo. ¿Cuál? Este. A ver, pon. Yo te digo cuál se te hace más. Este hace mucho comercial. Miren, chicos, nosotros probamos este. Y ahorita este. ¿Qué? Mira este. Huele como a dulce, pero como a flores. Cuando pones en este papel, huele a papel. Sí, a ver, este me lo doy en la mano. Ah, yo creo que me gusta más que el otro. A mí me gusta más el Dior. El Dior. Ve, bebé, ¿cómo huele? Huele dulce, ¿sabes? Sí, huele dulce. No sé por qué, pero me gusta. Me gusta, es que dicen que a los hombres les gusta cómo huele. Me gusta. Pero, pues, no sé, a mí me gusta el Dior, me voy a llevar el. Sí, ella quiere este. También dicen que el de esta, ¿cómo se llama? Ariadna Grande. También el de ella, dice que huele muy rico. No sé si lo venden aquí. Es que los quiero oler porque los vi en TikTok. Ah, sí? Entonces, a ver. Me voy. Creo que no lo venden aquí. ¿Cómo huele? ¿Rico, Eden? Oh, huele a flores. Entonces, ¿cuál vamos a llevar? El de Dior. El último. Sí. El primero. Sí, está bien. Bueno, pues ya, vamos. Bueno, ya terminamos las compras. Pasamos todavía a la tienda de Delta a comprar un regalo para mi amiga Fer, que cumpleaños también el 6. Somos Capricornia. Pasamos a comprar el perfume. Fíjense que a la Musqui le encantó este perfume de las piernas. Está muy rico, pero... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ahí está en el video. ¿Vibora? Vibora. No, no me acuerdo cómo se llama, pero está muy rico. Sí, joder. Escuchen. No sé. Pero me encantó el aroma. Sí, a los hombres dice en este video que vi que les gusta mucho a los hombres. Ya llegamos a casa y ya lo primero que Eden vio fueron sus juguetes. Ya le di su libro, este de colores. Le compramos un libro donde puede aprender los colores. Esta como plastilina para nenes. Y tenemos por aquí un libro para colorear con un plumón de agua. Lo pintas aquí y se pinta de colores. Más interesante cómo funciona este. Sí, ahí se están peleando las señoras. Guay, guay, guay. Es que esta señora le da de comer a los gatos. Y esta de acá siempre... Esta de acá la está regañando. Es que esta señora le gustan mucho los gatos. Es que esta señora la está regañando porque le está dando de comer a los gatitos. Otra señora del edificio de enfrente. Le está diciendo de los gatos. ¿Aquí de frente una? Sí. Esta es una loca. Sí. Esta que ella regaña a todo el mundo. No se arraste el bote de la basura, te grita de la ventana. ¿Por qué no se arraste? Sí, a todos. Ella trabajaba antes en el municipio. Y se mete su nariz en cada cosa que ve. Ah, pues ahorita la estaba regañando la señora de los gatos. Sí, a todo. Cuando pasan estos de limpieza. Oye, ¿por qué no limpiaron a este lado? Ah, pero está bien. ¿Por qué luego no limpian bien? Eso sí. Pero, híjole. Se en todo se mete su nariz. Oh, mamá. ¿Me entiendes? Problema. No puedes esto. Sí. Pero pobre señora de los gatos. Ella, esta señora vive aquí desde que yo bebé. Uy. Aquí caminando. Siempre. Ella le da comida a los gatos y no le vale madre a nadie. Sí. Sí. Y todos lo conocen como señora de gatos. Señora de los gatos. Sí. Sí, yo siempre la veo y a cada gatito le da de comer. A ver, en la tarde, en la mañana, en la noche. Ah, esta señora se va a ir al cielo directo. La verdad. Ah, pues bueno, yo le estaba quitando el plástico. Sí, mi amor, pero te vas a cortar con el plástico. Miren, ya me está jalando. A ver, ahorita te lo pongo. Aquí tiene su color. Tiene agua adentro y cuando le pinta, se pinta solito de color rojo. Guau. Pulpo. Pulpo. ¿Dónde está Estrella? ¿Estrella? Sí, esa es la estrella. Bueno, dice Amosquiel que ella pidió que llegue muy rápido. No sé. Está en Allenby. ¿Cómo en Allenby? Taquería está en Allenby. Claro que no. Sí. No está en Florentín. Está en Allenby. ¿Te acuerdas dónde está este hostal? Ah, yo sé. Sí, Allenby ahí en la esquina. Qué raro, ¿eh? Sí, pues ya pedí. Pedí varias cosas. Un montón. Una mesa mexicana vamos a tener. Sí, qué rico. Algo guau. Vamos a tener. Ya pedí. A ver que llegan. Qué pijama, me encantó. Sí. ¿Cómo brilla tu pijama, mira? Miren cómo brilla. Yo dije, tal vez le tocó algo que brilla, pero no, es la tela así. No, es bonita. Ah, así la tengo. Sí, ahí donde entraré a comprar el regalo para mi amiga. Si compras una, te dan otro porque tienes el descuento. Y esta me salió como gratis. Entonces, me salió gratis la pijama. Me la voy a estrenar. Primero la voy a lavar. Ahorita que venga tu papá, te va a ver con sus lentes y se va a enojar, bebé. Mírenlo, mírenlo. Qué guapo. Ya nos toca quitar también el arbolito de Navidad. Ahí viene papi. Los lentes de papi. Corre, déjalos en la mesa. Amor. Opa. ¿Qué es este guapo? ¿Este cómo se llama? Hay un cantante. My name is Eden. No. Hay un cantante en México que usaba este tipo de lentes. Que cantaba, tuvimos un sirenito. Rigo Tobar. Rigo Tobar. Mi rigo Tobar, chiquito. Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito, pero cola de pescado. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, terminó este. Sí, se lo acabó. Agárale. Le gustó mucho, eh. Sí. Era de mango con manzana y plátano. Súper. A ver, vamos a arreglar la mesa. Voy a poner el agua porque me dijo la música que me hiciera mi tina de baño. Ay, qué consentida. Ah, ya le puso. Ay, la música está comienza en todo, mi amorcito. Gracias, que me está consentiendo hoy. Sí, ahora es tu día de más amada de mi vida. Ay, gracias. Te estoy feliz por ti también. Ay, qué guapita hermosa. Una cena bien romántica vamos a hacer. Pues sí, ya está. Gracias. Compramos cosas y esto. Y ahorita quiero que pones el perfume. Ah, después de que me bañen. Ándale. Si no voy a oler. A ver, no vas a oler. Me gusta un papachito. Perfumita y mugrita son pura dinamita. Así como dice mi mamá. Ay, muy bien. Es difícil, ¿eh? Y pues bueno, estas fueron algunas compras que hice ahí en la tienda. En la mugi que quiere tomar omega 3, dice, porque va a empezar a estudiar un curso y quiere estar como bien buzo. Y compré también este, que es mi exfoliante que no puedo vivir sin él. Compré agua micelar. Regularmente uso la de L'Oreal, pero no había, así que voy a probar esta de Garnier. Vamos a ver qué tal, qué tal sirve. Porque si no lo uso, regularmente me salen granitos, fíjense. Me salen granitos si no me pongo el agua micelar. Y pues este corrector que ya se me había acabado. Es el de L'Oreal. Miren mi uña rota. Uso el número 332. Y qué más, qué más, qué más. Ah, un juguito para Eden, porque ya venía un poco desesperado. Y por acá está el regalo del Mioski. Aquí está. Qué rico. ¿Desde cuándo estoy que quiero este perfume? Y estaba agotado. Yo no sé. Tuvimos mucha suerte de que lo hayamos encontrado ahí. Tus juguetes, Ed, entiende. También te compramos algo que nunca antes habíamos comprado. ¿Qué es? Mira, te compramos tu propio... Yogurt, dice. No, pero es yogurt. Mira, es una... ¿Cómo se llama? Plastilina. Pero no es plastilina. Es batzek. Batzek es una de arena que haces. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. ¿Cómo que haces de arena? Sí, se junta. Arena con agua. ¿Qué se hace? Masa. Masa. Ah, una masa. Pues es como plastilina. Mira. Uy. Masa. Ten, mi amor, mira. Mira, agarra la masa. No es para comer, ¿eh? Espérame, dices, agarra la masa. Y se puso bien colorido el libro. Agarró y pintó varios, ¿eh? Por una vez, mira. ¿Dónde está el otro? Aquí. Mira. ¡Órale! Vas a romper los dentes de papi, mi amor. ¡Está padre! Sí. Me gustó para beber. Hay que ponerle más agua para que siga pintando. ¡Uy, uy, uy! Uy, sí, te dije que lo iba a romper, amor. Yo iba a decir que la mejor compra de todo. Ahorita empezamos la temporada de colores. Entonces decidimos comprar para Eden libro de colores. Él ya sabe muchos. A todos se llama rosa. Rojo y azul. Todo vida de rosa. Entonces aquí hay puras cosas de su mismo color. A ver. Yo quiero que me digas, Eden. Eden, mira. Mi amor. ¿Qué color es? Este. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Rojo. 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 ¿Qué color? Miren. Al fin de cuentas sí salió. Aquí vienen así empacados. Todo lo que queremos. Esto es carnitas. Carnitas. Oye. Carnitas. Chuleta. Miren. Chuleta en vino rojo, decía. Aquí hay bistez. A ver, vamos a ver cómo están bistez. Oh, qué rico arrocito. Y yo compré una salsa verde grande. De tomatillos. Y también unas salitas que nos esperan. Fui a la tienda porque se me lo dio pedir coca. Pues fui a la tienda. Ya pusimos los nachos ahí para... En el horno. Con queso. Y aquí hay todo lo que viene encima de los nachos. De hecho, ¿sabes qué? Me gustó cómo mandan esto. Porque siempre rompes la cabeza. ¿Cómo voy a mandar tacos? Eso es la forma para mandar tacos. No necesitas unas cajas especiales ni nada. Pones todos los ingredientes así alrededor. Ah, pero sí. No pedimos pico de gallo porque dijimos que vamos a hacer aquí pico de gallo. ¿Pico de gallo? Pues ocupamos para tortillas, ¿no? ¿Está bien? Miren. ¿Saben qué, chicos? Esto está delicioso. Todo lo que probamos, la de carne y esto. Probamos la chuleta. ¡Wow! Chuleta sabe riquísimo. Ahorita me toca probar las carnitas. El arroz sabe muy rico. Parecido al arroz mexicano, como hace tu mamá. Arroz rojo. Bistec cortado. ¡Wow! No sé. Tiene mucho que no... Miren. Así cortadito, no cuadrados. ¿Ven? Y la salsa verde sabe delicioso. Bueno. Ahí lo hicieron. Sí. Hicieron buen trabajo para... Los que viven en Tarabib y tienen antojo de tacos, pídense en taquería. Taquería. Fíjense, no sabíamos. Explícale cómo ordenamos, porque no sabíamos cómo pedir. Porque venden como puros burritos. Entonces, lo que nosotros pedimos fue pedir puros extras. Nosotros pedimos todo aparte. Hicimos el pedido de tortillas, 10 tortillas. Y eso se llama como carne adicionada. Entonces, te mandan, imagino como 120 gramos de carne en cada cajita. Y tú escoges carnes adicionadas. Aparte, escoges el arroz. Este plato viene todo separado para meterlo en el horno y ya. Muy bonita idea para mandar tacos. De hecho, antes no sabían cómo mandar. Estábamos peleando. ¿Por qué no hay tacos demandados? Y todo esto. Ahorita sí supieron la forma correcta para mandar tacos. Eso. Me encantó. Muy bueno.